Hemos anunciado en el anterior bloque de que la Guardia Civil alertó a Marlaska del interés de Marruecos en la droga antes de eliminar la unidad antinarco. Atención, si Marlaska ya tiene información de que Marruecos está interesado en quitar cualquier tipo de lucha contra la droga, blanco y en botella. O sea, ustedes lo entienden perfectamente, igual que yo. Entonces, ¿por qué quitó la unidad de élite de la Guardia Civil en el estrecho? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. ¿Cómo estás, don Alfredo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es sencilla. Si Marlaska avisa de que Marruecos está interesado en eliminar las unidades antinarco es porque la Guardia Civil tiene información de que, de alguna forma, Marruecos está colaborando con el narco, ¿no? A ver, José, si le está claro. Fíjese, a partir de que en febrero del 21 Marruecos legaliza el uso industrial del cannabis, el uso medicinal, y es en octubre del 22 cuando da las primeras licencias para que esto se produzca como tal. A partir de ese momento, todo se implosiona, como es el que dice, y se incrementa. Decimos desde que, fíjese, se reconoció en el 2022 que hay 135.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cannabis y que tienen un millón de ciudadanos, entre distribuidores, agricultores, transportistas y demás, que están empleados en el cultivo del cannabis. ¿Usted se cree realmente que no sabe la Casa Real o el rey de Marruecos que está sucediendo esto en Marruecos? Evidentemente, lo sabe, lo fomenta, lo insta o lo protege. No sé cuál es el adjetivo calificativo añadir al respecto, pero que un informe de la Guardia Civil, fíjese usted, sabe usted que hace 19 meses que desmanteló Oconsur, y una vez más se lo voy a repetir, Jesús Ángel, porque me parece que los ciudadanos o los espectadores deben saberlo, Oconsur, esos 150 guardias civiles dedicados en cuerpo y alma, 24 horas al día, a los 10 días de la semana, incautaron 1,1 millón de kilos de hachís, 35.000 kilos de cocaína, 59.000 kilos de marihuana y más de 2 millones y medio de cajetilla de tabaco de contrabando, que se produjo 12.000 detenidos, 2.600 vehículos incautados y más de 1.100 embarcaciones de narcolanchas, como hemos visto estos días atrás, que causaron la muerte de dos compañeros en Barbate hace más de dos meses. Y yo se lo preguntaba a usted el otro día, para que los espectadores pudiesen opinar, ¿a quién perjudicaba estando Oconsur? Marruecos. ¿A quién beneficia a los españoles de Oconsur? Marruecos. Jesús Ángel, Blanco y Embutida suele ser leche, en ese caso yo más claro que agua. Y encima, si asustamos que los compañeros de la Guardia Civil hacen un informe expreso en el cual ya estaban advirtiendo de que en las fronteras el incremento de esta droga era tremendo, pues yo no sé qué más quiere que sepa el señor ministro de Interior, que es el que en nuestro país debe poner todos los medios para ello. Porque fíjese, Jesús Ángel, ya digo que hace un poco más de dos meses que fallecieron asesinados los dos compañeros de Barbate. ¿Sabe usted cuántos medios se han incrementado, se han duplicado, cuántos medios humanos y materiales se han puesto en la zona para luchar contra el narcotráfico? Cero. Por tanto, eso es lo que le puedo contar. Bueno, usted está diciendo que Marruecos básicamente es un narcoestado que un millón de personas se dedica a... trabaja para la droga, donde las clases altas de Marruecos, seguramente, según decía el escobar del Sáhara, están implicadas, donde nada se mueve sin que el rey de Marruecos lo diga. Entonces, cuando va el señor Sánchez y dice que no hay ningún problema, no le reprocha nada al rey de Marruecos, ni en tema de tráfico de drogas, ni en tema de inmigración, usted como miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo se le queda la cara? A cuadros, por decirle algo educado y moderado, Jesús Ángel. Algo porque nosotros tenemos obligación de perseguir el delito. El Estado tiene obligación de darnos medios para luchar contra el delito. Y si después de las cifras que le acabo de dar, después de desmantelar una unidad que luchaba expresamente a cuerpo y alma, como digo, contra el narcotráfico, que el señor presidente del Gobierno diga estas cosas, pues no sé qué información le dan o si tiene información y no la quiere utilizar. O está mirando hacia otro lado. Correcto, por eso digo. O no le apetece saber lo que le estamos diciendo. Pero es que este informe de la Guardia Civil está advirtiendo, ya estaba avisando de lo que podía pasar y de lo que pasaba. Tenemos, hace escasas fechas, en las cuales una patrullera marroquí en aguas nacionales protegía una narcolancha de vigilancia odanera que iba a incautar esa narcolancha. A estos extremos ya estamos llegando. Ya no son aguas internacionales, Jesús Ángel, ya son aguas nacionales. ¿Y no vamos a permitir, no vamos a hacer a poner todos los medios al respecto para que esto no ocurra en aguas nacionales? Pues mire, Jesús Ángel, yo creo que cuando nosotros tenemos obligación de perseguir el delito y los gobernantes deberían tenerlo igualmente, con todas las querellas y demandas que usted dice, que se comenta, se cuenta, se dicen, que están metiendo los partidos políticos, deberían haber y preguntar en sede parlamentaria a ver cuántos medios se incrementan para ello, qué sabe el Gobierno y qué no sabe al respecto esto. Y, desde luego, poner un pie sobre la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado. No se puede ser connivente con un Estado que fomenta el consumo o el tráfico de sustancias de supefacientes. En España no se ha autorizado, salvo el consumo particular, y que, por tanto, con las cifras que le he dado y con todo lo que pasará, que no incautamos, no sé si hay un trasfondo económico, si hay un trasfondo social, si hay un trasfondo político, pero, desde luego, no podemos permitirlo, ni como policía ni como sociedad, que eso esté pasando por parte del Gobierno de España. Pues, señor Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. A usted, como siempre, de vuelta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.